Julia 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 Amarte con prenesil Me ha sido imposible guiar Porque extrañeres tú Julia De mi amor no te rías porque Así vas a matar Tu recuerdo que vive en mí Julia Julia Amarte con prenesil Me ha sido imposible guiar Porque extrañeres tú Julia De mi amor no te rías porque Así vas a matar Tu recuerdo que vive en mí Julia De mi amor no te rías porque Así vas a matar Tu recuerdo Tu recuerdo que vive en mí Música 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 Música